Entonces queremos que tenemos un cliente, cuando nosotros estamos a la metro, también a la zona de la zona, pues tenemos un poquito más. Me parece muy bien porque es una oportunidad de trabajo que se necesita ahí, esto es decir, de la época de sembrino, se necesita para formar un poquito económicamente los familiares. Pues el afecto que tenemos aquí en el centro era, es una buena oportunidad que se nos está dando y, más que nada, pues la que nos hagan hacer las cosas bien, como se deben hacer. Pues ahí no va bien este año porque está muy calor aquí, no se va muy bien este año. Entonces esperamos que haya ventas para lo de este año. La director de Conocio explicó que al terminar esta temporada de sembrino, desambulante se debe ir a retirar para despegar el dinero a través de la ciudad. Cada permiso tiene un costo de 70 pesos por día, expidiéndose un total de quiexos en el aval de los establecidos dentro de los mercados, quienes aseguran que el que haya ventas de fuera no afecta a las ventas de internet. Esperamos a Carrello y David Fuertes.